Es tan grande que el capo cabello, el diablo cabello, se vio obligado en estos días a amenazar a los votantes venezolanos, a la población venezolana que si no vota no tiene derecho a comer. Con lo cual está reconociendo un apartheid político. Es evidentemente una amenaza de tipo fascista. Es como amenazar a la gente al paredón, al fusilamiento, más o menos en esos términos. Pero esta declaración coincidió con otra del señor, un rector de ese equipo de rectores ilegales de la Junta Nacional Electoral, el señor Carlos Quintero, quien informó que ya existen 30.000 máquinas para votar. Pero, contradictoriamente, las informaciones que ellos mismos han señalado es que los números de centros electorales es de 24.000. Es decir, que hay un plus de 6.000 máquinas. Esto nos recuerda lo que ocurrió el 15 de agosto del 2004, cuando el CNE contrató con la empresa Olivetti Italiana, la máquina Smartmatic, conocida así, que es bidireccional, recibe y envía información. Contrataron 20.000 máquinas, pero llegaron 25.000 y parte de ese plus estuvo en la Universidad Bolivariana, donde se descubrió posteriormente que hubo votos sin origen de PC que salieron de esa Universidad Bolivariana. Pues bien, en esta oportunidad, habiendo un plus de 6.000 máquinas, ya que el número que se requiere es 24.000 para los centros electorales, esas 6.000, ¿a dónde irán? Por ejemplo, van a estar, las colocarán una parte en la Universidad Bellas Artes, donde está la irreversible Tibisay, o Sandro Blitas, en la Universidad Bolivariana, para que se repita la historia. Pero además, este rector fraudulento, Quinter Carlos.